¡Hey! ¿Qué pasa con el Coredas? Aquí Álvar habla en los Sims 4 Y bueno, vamos a seguir con la partida que hace bastante que no la toco Y bueno, pues tengo que explicar varias cosas Me perdió la partida de los Sims en el reinicio Bueno, no hice un reinicio, me cambié a Windows 10 Después vi que no me gustaba, volví a Windows 8 Y bueno, pues perdí los datos de los Sims en todo ese tiempo que no sé hablar Y bueno, pues de mí he instalado otra vez los Sims Pero ahora tengo todas, todas, todas las expansiones Todas las que hay por ahora Y todo esto ha sido gracias a FrankGamer310YT de YouTube Que tendréis su canal en la descripción por si queréis instalaroslo Él tiene un vídeo además muy bien explicado Los links los ha subido él y todo Así que yo os lo recomiendo y a ver ¿Puede que dé? Vale, ¿qué es lo que se me ha quitado? Es decir, me ha parecido antes una cosa que decía que había perdido Un objeto en la partida o algo así Pero es que en verdad no sé a qué se refiere Estoy viendo que todo esté bien Es decir, todo esto lo he creado de nuevo Así de camino veis un poco cómo está mi personaje Me traje de baño, es nuevo Esto no se lo he puesto yo, pero de todas formas tampoco está mal No lo voy a cambiar mucho Y bueno, como veis Pues por ahora tengo la casa así un poquito El baño hecho Vamos a limpiar un poco, por favor Qué asco Vamos a limpiar esto también Esto Esto también hay que limpiarlo ¿Por dónde va a entrar? Vale, la puerta está ahí puesta Porque sí Porque me gustaba más por esta parte ¿Tiene sueño? ¿Cuándo tenemos que trabajar? Ya hoy no tenemos que trabajar Vale, bastante bien Perfecto Tarea diaria Programar Pues vamos a programar Aquí algo Pero vamos Vamos a practicar programación Y así vamos mejorando el nivel Y ya pues Ya haremos otras cosas Bueno, esto Vamos a ir rapidito a limpiar ¿Y qué podemos hacer ahora? Bueno, dormir obviamente Ir al baño Primero vamos a ir al baño Vamos a ir al baño Que no quiero Explotar Y cuando nos levantemos Ya sí que practicamos un poco La programación A ver si sé hablar Por favor Que yo sé hablar bien Y vamos a practicar un poco de guitarra ¿Para qué? Pues porque nos podremos ir al parque Y mientras tocamos Pues la gente nos da dinerillo Y pues la verdad nos vendría bastante bien Tenemos 509 dólares Y pues no sé cuándo vendrán las facturas Espero que Ya tengo facturas Bien Incómodo porque Oh, tiene hambre Tiene hambre Tiene hambre al baño Le vamos a preparar Uy, uy, uy Que le doy A unos huevos revueltos Por ejemplo Y va a dejar esto Y la guitarra también Va a pagar Y se hace eso Y ahora sí que sí Si puede ser Me pongo a programar Eh... Practicar programación Practicamos guitarra Y nos iríamos después Al parque Desplazarse Aquí Vale Y perfecto Nos iríamos solos Vale Eh... Interacción social Necesitas Ya lo sé Pero por favor Paciencia Queremos Queremos Por lo menos Programar Y ya tener eso Quitado en medio Y a ver Algo así rápido A ver A ver Que está programando O sí Sí, sí Muy interesante La verdad Está aquí Pirateando Un programa Y está aprendiendo Cómo se piratean Videojuegos Y todo eso Porque eso va a ser Importante Para conseguir Un dinerito extra Y la verdad que sí Yo lo veo Como bastante interesante Aquí tenemos Un cliente Que nos está pidiendo Que se le podemos Piratear En minecraft Y claro Nosotros Eso lo hacemos Sin problema Así que Allá vamos Eh Nivel 6 Ya Pues va Bastante rápido Ahí está Nivel 10 Creo Recordar Si Si no recuerdo mal Y bueno Esto lo vamos a dejar ya Vamos a practicar Un poco de guitarra Vale Y esta cámara rápida Vale Si la pongo Cámara normal Bueno De acuerdo Toca tan mal Eh Bueno Voy a dejarlo Un rato Y ahora volvemos Tampoco Lo he dejado Mucho tiempo Es que Tenía que hacer Una cosa Entonces pues Para aprovechar Y vamos a usar Esto antes De desplazarnos Y ahora Si que nos desplazamos Solos Eh Mira Acércate Y así nos ponemos Ya con interacciones Sociales Ay pobrecita Vale a ver Se supone que vendrá Por aquí No Ah no Ya está aquí Debería poner la puerta Aquí Creo yo A ver Se ha dado cuenta Y a ver Interacción 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 Por favor Vamos a admirarles Un poco Porque somos tan amigos De esta persona Es decir ¿Dónde lo he conocido yo? No me acuerdo La verdad Es decir Yo creé la partida Pero creo que no me fui Al parque Ni nada a hablar Porque no quería hacer mucho Vamos a conocer mejor Está vacilón Nosotros estamos contentos Vamos a tener una conversación profunda Nos hacemos una foto Venga Que suba la ventilación social Vamos a Bromear Es romántico Pues mira La verdad que yo ahora mismo No quiero rollos Vamos a alegrar el día No, no, no No me quiero mudar con nadie Yo sola estoy muy bien Que eso es más carga Y no Vamos a debatir estrategia de videojuego Hablar de intereses Y yo creo que Debería ir Estoy un poco delgada ¿No? Debería engordar un poco O sea Parece que estoy súper analésica Así invicto En fin Debería engordar un poco Para parecer un poco más normal En fin A mi rollo Hablar de técnica de ejercicio Interacción social No, no, no Dar abrazos no Que este es romántico Y hay que tener cuidado Para que vamos a pasarlo Todo a cámara rápida Ay, ¿qué le ha pasado? Ah, estaba envergonzada Pero ya no Tranquilos Como ha ido el día Y ya pues nos despedimos Que ya hemos Mucho Ah, buenos amigos Vale Aquí tenemos a Mi buen amigo Oye No te pongas en mi ordenador Que lo voy a usar yo Ahora Bueno, en verdad No voy a usar la guitarra Vamos a practicar Y tengo hambre Bueno Voy a tener hambre Sandwich a la parrilla Pedirle que se vaya Yo quiero practicar Tranquila y sola Para poder tocar después En el parque Que es mi gran sueño Oye, ¿se ha ido? Sí, se ha ido Vale, ya está Vale, también quiero decir Que la casa Yo no quiero dejarla así Porque no sé por qué El otro día se me ocurrió Una forma de hacer casa Para experimentar Y todo eso Todavía no he hecho Ningún intento Ni nada Pero la casa Voy a dejar las cosas Para aquí en medio Y ya cuando tenga suficiente dinero Pues lo hago ¿Qué le pasa? Necesita videojuegos No te preocupes Porque hoy no puedo hablar Vamos a ahogar a mi blog Vamos a dejar la guitarra Cocinamos obviamente antes Porque eso va a ser necesario Y esencial para nosotros Bueno, para nosotros Y para cualquier persona A ver ¿Te lo comes o no? Sí, se lo comes Perfecto Pues el hambre Más o menos Digamos que se pasa Si el hambre se pasa La vejiga Cuando nos levantemos Vamos a tener que usarla Y a ver, venga Venga, venga ¿Ya quieres dormir? Ah, vamos a jugar a videojuegos Porque eso nos hace falta a nosotros Eh, ya está Ya está Que estamos Es que estamos muy cansados Así que nada Dormir un poco Cuando trabajamos Dentro de dos días Pues yo creo que Después de esto Uy, nos vamos a dar una tuchita Energizante Y vamos a desplazarnos Solos Venga Vale Y después Ah, vale Nos vamos a desplazar Creo que ahí tenía yo algo En... Me debía haber dado Una ducha más larga Porque apesto En fin Yo creo que podría irme Al gimnasio Y de camino Pues me pongo un poquito En forma Que no me vendría mal Creo yo Yo creo, eh Porque aparte de Necesitar engordar Pues también me gustaría Estar un poquito En forma Dentro de lo que cabe Así que a ver Si carga esto Me gustaba más Cuando se veía en coche Como iba viajando Todo eso En vez de esto De los Sims 3 Y... No sé En fin Son cosas Que se actualizan Hay veces que son Actualizaciones Que van a mejor Otras van a peor Pero cada uno Tiene distintas opiniones Así que nada Pues habrá que quedarse Con esto Vale Ya estamos Vamos a coger Y... Aquí vamos a hacer Esto No, me gusta más La cinta No sé por qué Y debería subir arriba Darme una duchita Por favor Dime que hay duchas No hay duchas aquí Pero... Ah, aquí sí A ver Primero vamos a darnos Una ducha como mínimo Y ahora hacemos ya ejercicio A ver Aquí Nada Nada interesante Pues sería Hacer ejercicio Y ya está Vale Estamos a full De higiene Aquí ¿Qué pasa? Ah, esto es otra entrada Podemos también Practicar boxeo Uy Ahí se había bubeado O algo raro No sé Ahí haciendo flexiones Vale Pues nada Vamos a dejar un ratito Aquí Que se ponga a hacer ejercicio Es que la verdad Es que Es como aquí Tiene Las tetas Y después Esto como lo tiene Muy para adentro No lo sé A mí me parece Un poco Extraño En fin Dejémoslo A lo que íbamos Hacer ejercicio Vale ya Lo dejamos No quiero que haga mucho Que después le salen agujetas Y no tengo yo muchas ganas De agujetas Tiene hambre Vamos a desplazarnos Solos 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 Por favor Tendrían que poner Lo de desplazarse Con y desplazarse Porque No sé por qué Vamos a deser Boom O a dónde A un bar A un pub Podríamos ir a esto A ver Esto carga Carga no carga Esto carga más rápido No No carga más rápido Ha sido mala Notado yo Ahí Bien Vale Pero por qué Se eliminan los objetos Es decir Oh lord Qué cosa más rara En fin Vale En verdad es bonito Así Lo que pasa es que Es un poco raro Vale pues Vamos a venir aquí A ver qué vamos a hacer Vamos a venir aquí Y vamos a atender Yo que sé Vamos a preparar bebidas Por ejemplo Zumo con hielo Ya nos sentamos aquí A hablar Con estas dos personas Para hacer amistad Nos sentamos Hablamos Con Amparo Muñoz Y con No he visto Cómo se llama Mitchell Kalani Uy qué cara De mala leche Tiene Bueno en fin Nosotros aquí A nuestro rollo Conociendo gente Vale muy bien Tiene hambre Vamos a Coger patatas fritas Cogemos Tengo patatas fritas Para comer Perfecto Pues Pedir bebida Come patatas Come patatas Por favor Y poca gente Habría que esperar Por la noche Que sería más Cuando se suele Llenar un pub O un pub O como queráis llamarlo Quizás deberíamos irnos Al bar Es este de aquí No Este es el gimnasio A ver Esto sí que sí Este es el bar ¿No? Tiene que ser el bar Sí o sí Solos Por favor Y por cierto Por cierto Vale Sabéis que Que os iba a decir Que es que aquí Había una cosa Que te metía En unos clubes Y todo eso Y pues Resulta que Ha desaparecido Y es que ya me he dado cuenta Del por qué Y es porque Se me han Desinstalado Las expansiones Y no sé por qué La verdad Porque si por ejemplo Yo me pongo aquí Y ahora Una expansión Por ejemplo Añadía Yo que sé Que podía añadir Nos ponemos aquí A ver camas Es decir Yo había visto cosas Pero había muchas cosas Que me había dejado Y que aparecían Como Por ejemplo La de a trabajar Añadía cosas científicas Eh Cien No Ciencia en general Quiero yo Y aquí faltan muchas cosas Que antes salían Entonces Pues No sé por qué ha pasado Me las instalaré otra vez Yo he estado jugando Y ha sido Abrirlo justo para grabar Y han desaparecido Ni idea de por qué Pero bueno En fin Nosotros estamos aquí Comiendo patatas fritas Ya no quiero más Patatas fritas Mira Amparo viene aquí Para estar conmigo Porque Es mi amiga Y bueno Esto Esto que No sirve de nada Podría poner aquí A preparar A practicar La preparación de bebidas ¿Por qué no hago nada? ¿Puedo o no puedo? Parece que estoy Funcionada aquí Con esta persona Nos hemos convertido En uno Uy Suena muy raro Que está mirando Por la ventana Ha sido muy bonito ¿Verdad? Bueno Vamos a volver Para casa Que yo creo que Ya ha estado fuera Bastante tiempo Ya ha estado con gente Y todo eso Así que nada A ver ¿Este quién es? ¿Le conocemos? Adrián Delgado No Ahí está Amparo Que bueno Se queda ahí Ah ¿Dónde estoy yendo? ¿Estoy yendo para mi casa? Sí ¿Verdad? Esto que es comodidad Bueno A ver En casa ¿Qué hacemos? Eh Yo Cuando Decir He creado la casa Y todo eso Pero yo no he puesto Nada de las expansiones Porque primero Me puse Los Sims 4 Todo bien Todo perfecto Me creerla casi todo Pero después me puse Las expansiones Que eso ya Pues ha desaparecido Así que nada Y puede que sea Que por eso Amparo esta calva Porque el peinado Que tenía Era de una de las expansiones Podría ser Yo creo que sí En fin Pero sin embargo Se ha quedado el bañador Y el bañador Es de una de las expansiones Creo Da igual Vale Ya me han dicho eso Como unas cuantas veces No sé por qué Me lo sigue diciendo En fin Vamos a tocar canción Un blues Adiós a mi hamburguesa Dios Esa canción Yo la toco en el parque Y la gente Lo flipa No me voy a meter en el inventario Sí Vale Estoy ahora aquí dormida Vamos a ir Aquí A vaciar un poco la vejiga Y tendremos que ir a trabajar A las 10 Así que tendremos que estar descansados Cuando se acerque la hora Mientras tanto Pues podríamos Hemos programado Sí ¿Qué más quiere? Aparte de ir al baño Bueno Vamos a Bueno Está muy incómoda para hacer todo Vamos a jugar un juego Que lo vamos a necesitar Como a B-Block A ver qué pasa Un poco rápido Vamos también a darnos una ducha Que de higiene estamos bien Pero tampoco perfectos Vamos a preparar comida Como podría ser Tortitas Esto es como la rápida Jugamos un poquito Oh sí Mira Estamos jugando al Tetris Vamos a ver este gameplay Bueno pues Parece que aquí Solo ponen cuadrados Pero Esto lo hace más difícil Aunque parezca que no Es mucho más difícil Y mirad Mirad Esto Ah vale Hay que juntar los colores Vale Hay que jugar Es el Tetris Pero con cuadritos Y hay que juntar Cuatro de cada color Eso parece Esto es muy complicado Y he perdido No Ya he perdido Dios Qué mala soy Es que Este juego es nuevo para mí Por eso se me da tan mal Vale Bueno ahí Yo creo que los rosas Esos voy a conseguir Juntar cuatro Sin problema O en los azules Incluso Exacto Ahí En los rosas Y en los naranjas Ah me equivoqué Con los naranjas Ah el ruso Ya lo conseguí Bueno vale ya Que termine Ya lo ha roto Ya lo ha roto Vamos a repararlo Porque no estamos Para reemplazar Ahora mismo No tenemos ningún correo Bueno ¿Quién me va a enviar Correo a mí? Oh lol Esto también está roto Pero esta casa ¿Qué le pasa? ¿Está maldita o qué? A ver venga Que me tengo que ir a trabajar Por favor Bueno Hay que irán Bueno sí Mejor me doy prisa Come 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 Y esto también Lo tengo que limpiar Vacaciones disponibles Tres días Tenemos que trabajar A las diez Queda un ratillo ¿Esto qué es? Ah vale Ya han dejado el correo Pagar facturas Ostras No tengo dinero Para pagar eso Me duele mucho Vale Perfecto Ya dejar esto Y esto Y venga ya Rápido Rápido No Lo termino de reparar luego Lo siento mucho Cuando vuelva Lo que va a necesitar Va a ser Dormir Está trabajando Vamos a trabajar Un cambio de puesto Alba está picando Cody Como una super estrella Cuando de repente La transfieren a un puesto En el que no tiene Ni pizca de experiencia Lo comenta y pide formación O se tira a la piscina Con el libro que le dieron Vamos a hablar mejor No me voy a precipitar Y a ver qué pasa No esto no me interesa Un aplauso para Alba Por tener las agallas De pedir ayuda Lamentablemente Nadie tiene la menor idea De cómo se hace su trabajo Y la que menos Su jefa Que dicho sea de paso Prefiere que sea Alba Quien se hunda En vez de mojarse ella Vaya Gracias Bueno me han ascendido Por mirar algo bueno Que tengo para pagar Las facturas Así que antes de nada Vamos a pagar las facturas Después ya dormimos Cocinamos No sé Por ejemplo Huevos con tostadas Limpiamos Limpiamos Todos estos Aquí vamos a buscar Piezas Esto lo seguimos Reparando No Ahora mismo No me viene bien Vale Dormimos Que se pasa así Un poco rápido Nos vendré también Bien diversión Es decir Jugar a videojuegos Así que cuando termine todo Nos ponemos a jugar No A jugar Ay por favor Quiero jugar Jugar a un juego B-Block Vamos a especializar Mucho en B-Block Para poder Ganar Después de torneos Y así Ganarnos un dinerillo Bueno Esto es rápido A ver Nos tenemos que ir a trabajar Hoy también A las 9 Más temprano todavía Así que por favor Alba Date prisa En cocinar Y hacerlo todo A ver si es posible Comemos Ahora limpiaríamos Los platos Y todo eso La diversión Está fatal Vendría bien También Vaciarme Por dentro Pero claro Es que No me da tiempo Hacer nada Porque llega cansada Y es que Si ahora esto Ahora lo otro Venga Alba Por favor Date prisa Te tiene que dar Prisa Te tiene que dar tiempo Vale Esto lo tiramos Buscamos piezas Usamos Fregamos Y es que no me da tiempo A terminar La tarea diaria Ya está No No me da No, no, no Prefiero hacer lo básico Y ya esto lo hacemos Como extra En todo caso Esto lo tiramos Fregamos Ah no Esto ya lo tengo yo puesto Esto lo tiramos Hasta mal Vamos a ducharnos Primero Y ya esto lo tiramos Y nos vamos a trabajar Es que Vamos Fatal ¿Qué le ha pasado Con la ducha? Vale Fatal Vamos a El teléfono Cacharrado Alba tiene que presentar Una demo de la muestra De desarrolladores Del videojuego Pero se encarga de Se carga su smartphone Haciendo pointing En el puesto de otro juego ¿Cómo? ¿Cómo? Haciendo pointing En el puesto de otro juego Podría intentar buscar A uno de los ayudantes De la muestra Y preguntarle Cuando le toca O aprovechar la excusa De no presentarse Y ser una de las primeras Personas a jugar Al War Middle 2 No me presento Es una pasada Muchísimo mejor Que el 5 Que salió 4 meses antes Y teniendo en cuenta Que su jefe No va a volver A dejarle presentar Otra demo en su vida Alba va a tener La tira de tiempo Para probarlo Bueno Me ha reducido Un poco el rendimiento Pero la verdad Que no me importa mucho Porque es que Estaba yo un poco agobiada Es que mirad La diversión que tengo Ay Que mal me siento Vamos a jugar Vamos a Es que no me puedo Hacer dinero Vamos a jugar a B-Block Esto lo tiramos Y ahora Que nos vendría bien Aparte de cocinar Un poquito Y ya lo iríamos Dejando por aquí Aparte Y bueno Yo creo que Vamos a jugar un poco Y después ya Programamos Dormimos Y yo lo dejaría así No Entre semana Es que no me da tiempo De nada No me da tiempo De nada Nada Así que Yo creo que El único tiempo Los lunes y los domingos Serían los únicos Tiempos libres A ver A esto ya lo sabía Vale Tenía que pagar esto Esto ya lo pagué Nada Bueno pues Vamos a ponerlo a cámara rápida Y bueno chicos Pues yo espero que os esté gustando Si no os está gustando Lo siento mucho Decidme que os gustaría Que hiciese Me encantaría de poner otra vez Las expansiones Que no sé por qué Ha pasado eso Y bueno pues Nos vemos en el próximo vídeo Chao A ver por cierto No sé por qué Me salto esta parte Dadle a like Si os ha gustado Comentad Que queréis que haga O eso ya lo he hecho No sé Bueno chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos Comentad Como digo siempre Y ya sabéis Aquí me quedo yo ¿Qué estoy haciendo? Estoy jugando a B-Blog Vamos a dejar de jugar ya Que ya me divertí Ya tengo suficiente diversión Vamos a cocinar Y todo eso Y bueno yo aquí Ya me despido de verdad Y espero veros muy pronto En un próximo vídeo Chao Chau 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 Chau